Frank Fabra, en este duelo de ayer. Usted hace gesto mientras tanto, ¿no? Sí. Mirá. Tomá. ¿Te gustó? A ver. ¿Qué hace? Sí, siempre tira. Es lujoso. La verdad que es un jugador o un lateral que va muy bien adelante, que tiene mucha técnica. A veces tiene algún bolonqui en el retroceso y con su espalda, ¿no? Sí, pero ¿por qué va? A mí me gustan esos jugadores que van, que van para adelante. Por eso arriesga. Acá también. Mirá, mirá esta delicadeza a la hora de asistir a Villa, porque la arrastra con el taco. Esta fue la más clara, ¿eh? Al final del partido. Sí, sí, sí. Le queda un poco larga a Jara, que no define bien, pero mirá. Qué bien. ¿Ves que arrastra? Arrastra el taco. Bueno, parece que hay doble disparador y parece que hay muchos lujos del colombiano. A ver, ¿qué más? A ver, frente a Lanús. Ahí recupera. ¿Tira caño? Engancha. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Epa! ¡Epa! Pisó, esperó. Y viste que los rivales se alejan, ¿no? Para no caer en ridículo. Para mí es un volante de venido a lateral, ¿no? Por la técnica que tiene, es con más un 10, que en algún momento fue a jugar a la Cueva, porque tampoco está a la Cueva, pero sí a la punta. Tiene calidad, sí. Sí, tiene, tiene calidad, tiene calidad. Hay más, ¿eh? ¿Con Caracas? A ver, ¿con Caracas qué hizo? En la Copa Libertadores, a ver. Recibe, espera. Engancha con derecha y tira el caño. Bien de frente, ¿eh? Después pierde la pelota. Peligroso ese caño, mirá dónde lo tira. Sí, y queda mal parado. Un sector de la cancha difícil, mirá. Pero acá queda mal parado, mirá. Entrega mal y quedó parado de nueve. Escuchao, ¿y ahora quién lo cubre? Es defensivo, por lo que veo. Está pensando en el retroceso, Marcos. Bueno, hay que volver. Sí, vamos, hay que volver. Uy, qué bien. Con la camiseta de su selección, eliminatoria, 2017. Uy, ¿esto lo quiso hacer? Parece, ¿no? Un poquito de Catupecu poniéndole música a Planeta Gol. Con Fabra que tira... ¡Oh! ¡Ay, acá no sé, eh! Acá yo no sé si se quiso enganchar y le sale... Le sale el caño contra esta gente. Mirá, ¿ves? ¿Sabés qué parece que sí? ¿Sabés qué raro este caño, eh? Vale igual, vale igual. Frente a Newell's. En esta copa, Diego Maradona. ¡Oh! ¿Caño-taco? O también hay un poco de fortuna. Pasa que después de agordo a bárbaro. Hasta el fondo, fondo fue, eh. Es un muy, muy buen lateral. Con mucha vocación ofensiva. Que le da mucha salida y llegada. Estaba bien físicamente, ¿no? Pero rápidamente se puso a punto, eh. En algún momento parecía que sobraba alguna jugada. Y ya va algunos golones aquí atrás, ¿no? Para ver lo de afuera está bien. Repunto, repunto. Si se ha hecho de boca, creo que si se pasa, que pasa la pala, cubre un poquito. O cuando sale arriesgando dentro del área, también te debe poner... Pálido. Ahí está. Mirá, otro caño más. Otro caño más. Y después sale jugando con el taco. Mirá, caño contra Racing, contra Montoya. Y después mirá lo que hace. Mirá, amaga y taquea. Uy, mirá, bien. Entrenamiento. 2016. Acá sí, tiralo. Acá en entrenamiento, tiralo. A ver. Uy. Zafa de las patadas, además. Qué bien salió. Sí, sí. ¿No? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Uy, estamos repasando los lujos de Frank Favre. Hay más, hay más. Dos más, dos más. A ver. Selección de Colombia. A ver el colombiano. A ver el colombiano. ¿Qué va a hacer en este caso? Gana, sale jugando con un rodeo y después tira una especie de caño. Contra Villarreal. Amistoso 2017. No, 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 no. Bueno, ahí está. Entonces, Fabra el colombiano tirando este caño, pisándola, saliendo con el taco. Tirala de nuevo. Gana, pone bien el cuerpo, no hay falta para mí, pisa y sale perfecto. Y ahí sí. ¿Una más queda? Sí. Frente a Belgrano de Córdoba, lo va a sufrir el pirata, al habilidoso Frank Favre. Contra la línea, sale jugando. ¡Caño! ¿Dijiste caños? Se lo dejó regalado. Dijiste caños.